Para fortalecer y consolidar políticas públicas justas, equitativas e incluyentes, el gobernador Manuel Velasco Cuello y el Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchutum, firmaron un convenio de colaboración a favor de los indígenas de Chiapas. En este sentido, el mandatario estatal destacó que esta suma de esfuerzos y voluntades entre el gobierno de Chiapas y la asociación Menchutum permitirá reforzar las tareas a favor de las comunidades indígenas en temas relacionados a los derechos humanos, educación, paz, cultura, conocimientos, sistema de justicia, desarrollo y organización comunitaria. Explicó que mediante este convenio se trabajará primordialmente en cuatro puntos, se impulsará una agenda de derechos humanos y de las libertades fundamentales, se logrará un intercambio de experiencias para fortalecer la capacidad económica y el desarrollo sustentable de las comunidades, se trabajará de manera conjunta en el diseño de estrategias para sensibilizar y generar conciencia de la importancia del cuidado de los recursos ambientales en las comunidades y se promoverá las tradiciones culturales, así como los conocimientos ancestrales de los pueblos. En la actualidad, nuestros orgullosos pueblos indígenas siguen siendo raíz y siguen aportando historia, tradición y conocimiento. Sin duda alguna, Chiapas tiene una gran riqueza natural, una gran riqueza histórica y cultural, pero lo más valioso de Chiapas es su gente. Por eso estamos obligados a preservar su riqueza cultural y su legado para las próximas generaciones. Por su parte, Rigoberta Menchutum señaló que la asigna de este convenio reúne un conjunto de inspiraciones y sueños por realizar, pero especialmente reúne un conjunto de iniciativas que van a enaltecer a los pueblos indígenas y al estado de Chiapas, contribuyendo a la proyección de una cultura de paz no basada en la guerra, sino basada en la armonía y la educación. Además, apuntó que gradualmente se convocará la participación de los ciudadanos, empresarios, poetas, músicos, impartidores de justicia y políticos de todo el estado para que más sectores se sumen a esta iniciativa. 10 Noticias.